¡Metro! 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 Pura leche, no! Pura leche no, el que sacó a homero Pura leche ¡Casador! ¡Casador cazado! ¡Casador! ¡El matasimio! ¡Gana, gana! ¡Gana con puro agarre! ¡Compa! ¡Mata! Yo estoy haciendo estivo que me estás jugando con mi equipo ¡Tiene que estudiar yo! ¡Es un hundido en el juego para mí eso! ¡Pasió que tuviera que estar para acá! Pero, hermano, era el clásico Le mando desde los videos ¡Papá! ¡Mamá, amigo, clásico! pero cuando a mi me piden esto yo traigo y abajo y me choco a otra vez por eso fue que me eché a otra vez haciendo lo posible por ese ejemplo no es el mismo matuta de hace 6 meses este tiene ya pelito en el pipí este es el reloj de la gente agarra 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 vamos arriba Arriba Bello Y eso también Ahí mismo, ahí mismo, para la esquina Buenas, un beso Me ha arriesgado Me ha arriesgado Ya está A ver si van y llega El bicho lanza la laga Y tú le haces la vuelta mañana Y le pasas por un lado Mañana, mañana Vuelta, vuelta, vuelta Te puedes peinar Te puedes peinar Ehhh Otro dash Eso duele más que 30 combos Porque es un pobre Cognito de ridículo Cuatro puñes a las 50 59 Se cava Se cava ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Ganando Ehhh 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 A ti y yo Y tuyos fueron contra la computadora El torneo Fue contra la computadora Cuidado Para Vamos, vamos Matos Tiro para que meten un estilo Ajaaa ¿Qué es eso? ¿Cuándo que le sacan la mierda? Ay, papá Agarra la limpeza Eso, Matos Te suelta, agarra la limpeza Eso, Matos Te suelta, agarra la limpeza